En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede compartir la fe y la palabra con ustedes. Y pido la intercesión de la bienaventurada que recordamos el día de hoy, y que ha servido de inspiración, y va a servir de inspiración, para estas charlas. Son cuatro reflexiones, y la verdad, pues me ponía a pensar, ¿qué puede ser el número de cuatro? Pensé en las cuatro constituciones que nos dio el Concilio Vaticano II. La constitución de la liturgia, Sacrosantum Concilium. La constitución de la iglesia, Lumen Gentium. La constitución de la iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes. Y la constitución de la divina revelación, Dei Verbum. Como son cuatro, las constituciones del concilio. Entonces pensé que esa era una posibilidad. También pensé, por supuesto, en los cuatro evangelistas, que corresponden con aquellas cuatro figuras del libro de Daniel, según la interpretación tradicional en la iglesia. Esa era otra posibilidad. Incluso pensé en las distintas estaciones que tiene la vida, y las cuatro estaciones tradicionales durante el año. Pero luego creo que las cuatro puntas de la cruz, y creo que la inspiración de Teresa Benedicta de la cruz, puede ser lo que Dios quiere para este tiempo. Hay varias razones en favor de este tema de la cruz. El hecho mismo de que la cruz es tan ignorada, tan despreciada hoy, como lo ha sido siempre, se convierte en una inspiración. Porque nos dice Cristo en el Evangelio varias veces, que los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Y el que quiera ser primero entre todos, que sea el servidor de todos. Nuestro divino Maestro es el Dios de las paradojas. Es el Dios que nos dice, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí, según aparece en el Evangelio de Juan. Y ser levantado significa, en este caso, ser crucificado. El Dios de las paradojas nos ha dado la más grande de ellas, precisamente en la cruz. El momento de la máxima ignominia, es el momento de la máxima gloria. El momento de la mayor oscuridad, es el momento de la mayor revelación. El momento de la más profunda tristeza, es la causa de la más profunda alegría. Esta clase de paradojas, están muy profundamente unidas, a la vida del Carmelo, especialmente desde luego, desde la reforma con Santa Teresa, y con San Juan de la Cruz. Sobre todo este último, el doctor de la nada, podríamos llamarlo también, el doctor de las paradojas. Esas expresiones de San Juan, de para llegar al todo hay que pasar por la nada, están indicando un espíritu contemplativo, pero sobre todo un espíritu formado en la cruz. Podemos decir que la cruz es la escuela del Carmelo. Podemos decir que la cruz se convierte, no sólo en la insignia, hacia afuera, para el cristiano, o sea, su manera de presentarse ante el mundo, sino que se convierte en la luz interior, aquella que le recuerda, la ciencia de las bienaventuranzas. Porque se dice mucho que las bienaventuranzas, son el corazón del Evangelio. Pero, estas bienaventuranzas, si las examinamos bien, no son otra cosa, que un primer anuncio del misterio de la cruz. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los pobres, estas expresiones son un anuncio del misterio de la cruz. Así que, con el favor de Dios, con la gracia del Espíritu, con la compañía y la intercesión de María, y con la intercesión también de Teresa Benedicta, vamos a abordar este camino de la cruz. Esa expresión, ciencia de la cruz, que se utiliza en la oración colecta, para Edith Stein, para Teresa Benedicta, tiene que ver con el propio itinerario de ella. Podemos decir que las dos palabras, ciencia y cruz, son las dos palabras que, dirigieron la búsqueda de su alma. Primero, la ciencia, el conocimiento, hasta las cumbres más altas de la filosofía. Ciencia, que es una primera renuncia, a sí misma. Porque, en el camino del conocimiento, no sólo hay esfuerzo, sino que hay una verdadera salida, de uno mismo. Es muy hermoso, lo que enseña Santo Tomás de Aquino, sobre esta materia. Santo Tomás, nos habla, de ese poder, que tiene la verdad, y cómo, nuestra potencia intelectiva, sólo alcanza su realización, en esa búsqueda, en esa búsqueda, en ese peregrinar, hacia la verdad. Dice él, como los ríos, hacia el mar. Entonces, la ciencia, es una primera renuncia. Renunciar a mis opiniones, para encontrar lo que es verdadero, es ya una primera forma de morir. renunciar a mis gustos, para encontrar lo que conviene, es una forma de morir. Renunciar a mis preferencias, para buscar lo que es el bien común, esa es una forma de morir. O sea, que ya la cruz, como que se anuncia, tímida, en la vida, de Teresa Benedicta, ya cuando ella, busca la ciencia. Todo aquel, que se pone, en camino hacia la verdad, aunque no lo sepa, va en camino hacia la cruz. Porque así como, no se puede buscar la verdad, sin encontrarse con Cristo, así tampoco, se puede buscar a Cristo, sin encontrarlo, crucificado, por supuesto, como camino, y preámbulo, hacia la Pascua. Esto que quede claro, desde el principio, cuando hacemos, elogio de la cruz, estamos haciendo, una apología, de el dolor por sí mismo, o del fracaso por sí mismo. Si hablamos de la cruz, es por dos razones. Porque en ella, se ha manifestado, mejor que en ninguna otra parte, el amor compasivo, y redentor de Dios. Lo que nos interesa a la cruz, es el amor. Y la segunda razón, es porque la cruz, es aquella puerta, por la que se entra, al misterio, de la verdadera gloria, y por consiguiente, al verdadero gozo, a la vida, que ya no muere. Entonces, eso que esté muy claro, en esta introducción, y para todo lo que digamos, la cruz nos interesa, como revelación, del amor, y preámbulo, de la gloria. Si estas reflexiones, se fueran a convertir después, en un libro, quizás en un pequeño libro, el subtítulo, tendría que ser ese. Título, la cruz, subtítulo, revelación del amor, y preámbulo de la gloria. Por eso, y solamente por eso, miramos hacia la cruz. Teresa, entonces, tiene una primera, renuncia a sí misma, Teresa Benedicta, tiene una primera renuncia a sí misma, en esa fase intelectual, que llenó su juventud, con la disciplina propia del estudio, y con su trabajo, junto al filósofo, Edmund Husserl, ella hace, el penoso camino, de una búsqueda, penoso camino, de la búsqueda, de la verdad. Sin entrar en detalles, de filosofía, hay algo que conviene, recordar, de ese movimiento, llamado fenomenología, que tiene su origen, y su patriarca, y fundador, en este hombre, Edmund Husserl, el cual, por cierto, no era creyente. Husserl, lo mismo que, años atrás, décadas atrás, Immanuel Kant, quiere encontrar, un punto, firme, inconmovible, para el pensamiento humano. La fenomenología, es uno de los intentos, más vigorosos, de encontrar, un cimiento, sobre el que se pueda, construir todo lo demás. es decir, lo que está buscando, Husserl, es aquella roca, que sea, inconmovible, aquella roca, que pueda servir, de terreno común, de toda, ulterior discusión. Por eso, el primer ejercicio, que pide Husserl, por lo menos, en la exposición habitual, de la fenomenología, es lo que él llama, la EPOGE, y la EPOGE, es algo así, como, un, poner entre paréntesis, el conocimiento adquirido, y buscar, el fundamento último, de ese conocimiento. Conocimiento adquirido, por ejemplo, es lo que nos dan, las ciencias naturales, el agua, en estado puro, al nivel del mar, hierve, a cien grados centígrados, es un dato, de la ciencia. Pues no discutamos eso, no vamos a decir, ni que sí, ni que no, lo dejamos, entre paréntesis, podemos decir, nos despojamos, de ese conocimiento, para buscar, el fundamento, de todo conocimiento, y esta, empresa filosófica, si uno, tiene el corazón, atento, ya tiene un sabor, de cruz, fíjate, que no es, artificial, la comparación, con la carta, a los filipenses, capítulo segundo, capítulo segundo, precisamente, lo que se describe, del hijo de Dios, en el capítulo segundo, de Filipenses, es el despojo, se despojó, el anonadamiento, de Cristo, la kenosis, el abajamiento, el despojo, de Cristo, es el que nos lleva, al fundamento mismo, de toda realidad, Husserl, no lo vio así, claro, porque, pues lamentablemente, no era creyente, pero lo que quiero, mostrar es, como hay un paralelo, entre, la empresa filosófica, que conoció, Edith Stein, en su tiempo, en esa etapa, en que la ciencia, cautiva su alma, y lo que después, va a haber en la cruz, hay un despojo, hay un despojarse, y ese despojarse, esa renuncia, tiene un propósito, encontrar la roca fundamental, después de leer, tantas páginas, de filosofía, esta mujer, Edith Stein, luego, conocida, como Teresa Benedicta, por el nombre, que ella adoptó, pasa sus ojos, por otras páginas, y esas otras páginas, son también, la historia, de un despojo, y de un fundamento, son las páginas, de la gran Teresa de Jesús, y a lo largo, de esas páginas, lo que encuentra Edith, es que, el verdadero, y total despojo, es, la condición, en la que ya se encuentra, el ser humano, por el pecado, y que el verdadero, y total despojo, es el que ha adoptado, el Hijo de Dios, al venir a nuestra tierra, y al morir por nosotros, en la cruz, y luego, que el verdadero, y total despojo, es el de aquel, que resueltamente, amorosamente, perseverantemente, se desnuda ante Dios, en la búsqueda, de la contemplación, la contemplación, la vida contemplativa, es el verdadero, y real despojo, aquello, que quería Edmund Husserl, de poner entre paréntesis, todo, y buscar el fundamento, en el fondo, va a seguir siendo, la empresa, el empeño, de Edith Stein, ella va a poner, entre paréntesis, el mundo entero, no solamente, lo que diga la ciencia, sino todo lo demás, como se parece, ese propósito, a lo que dice, San Pablo, sobre la cruz, y todo lo considero, basura, con tal de ganar, a Cristo, eso significa, que, en su búsqueda, en el Carmelo, en su camino, de fe, en el Carmelo, y en su vida, de oración, en el Carmelo, esta mujer, está, avanzando, en el mismo camino, pero de otra forma, el camino, del despojo, y del fundamento, y llega la cruz, entonces, de muchas maneras, la cruz, que significa, abandonar, de algún modo, su raza, su raíz, su origen, la cruz, que implica, la separación, marcada, por la clausura, la cruz, que implica, seguramente, el aprendizaje, de una nueva forma, de vida, con las dificultades, que siempre tienes, con vivir, con otras personas, pero luego, la cruz suprema, el martirio, y en ese martirio, y en ese camino, sigue resonando, la búsqueda, de la verdadera sabiduría, porque las lecciones, más preciosas, las da Cristo, cuando las escribe, en las páginas, de nuestra propia vida, esas son las lecciones, que nunca olvidamos, las lecciones, que estén escritas, en estos libros, que usamos, pueden ser, y son, de hecho, útiles, pero, pero sólo, cuando Cristo, empieza a escribir, en nosotros, esas lecciones, ya no las olvidamos, según aquello, que dijo Teresa, las palabras, de Dios, son obras, se, se puede, también, recordar, aquí, lo que dijo, San Pablo, que, me ha impactado, hace tantos años, cuando Dios, quiso revelar, en mí, a su hijo, allá, en el capítulo, segundo, de la carta, a los gálatas, hay muchas interpretaciones, de esa frase, revelar, en mí, a su hijo, que quiere decir, tal vez, que me dio conocimiento, de su hijo, revelar, en mí, a su hijo, puede, querer decir, me ayudó, a leer mi vida, de otra forma, revelar, en mí, a su hijo, puede hacer alusión, a una experiencia, que hoy, llamaríamos mística, revelar, en mí, a su hijo, también, puede, querer decir, escribió, su evangelio, en mi carne, y eso, es lo que le sucede, a los mártires, que el evangelio, queda escrito, en su carne, cosa, que es hermosísima, porque, va en paralelo, con lo que sucedió, con Cristo, Cristo, habló, con elocuencia, sublime, en una mente divina, pero luego, esas palabras, quedaron, impresas, en su carne, esas son las llagas, entonces, papá Dios, escribió, en la carne, de su hijo, el evangelio, que el hijo, había anunciado, y por eso, como dice, el papa Benedicto, Jesucristo, mismo, se volvió, el evangelio, porque lo lleva, escrito, entonces, aquella ciencia, que la joven, Edith Stein, había buscado, la había buscado, seguramente, para su inteligencia, diríamos, para su cerebro, Dios, se la dio, con abundancia, pero no solo, para su cerebro, se la dio, para escribirla, en su carne entera, decía, San Pablo, que nadie me moleste, yo llevo en mí, las señales, de Cristo, ya me volví, evangelio, eso es lo que, quiere decir, esa frase, ya me volví, evangelio, y ese es, el ideal, más profundo, de un contemplativo, no es solo, aprenderse, el evangelio, o, orar, con el evangelio, lo más grande, que puede decir, un alma contemplativa, es, ya me volví, evangelio, bueno, con esa introducción, pues, tomemos, lo que puede significar, ciencia de la cruz, muchos textos, nos ayudan, por ejemplo, sirve de inspiración, los capítulos, primero y segundo, de la primera carta, a los corintios, donde, hace San Pablo, la comparación, entre la sabiduría, de este mundo, y la sabiduría, de Dios, y como en su sabiduría, el mundo, no lo reconoció a Dios, por su sabiduría, ese es el tipo, de frases paradójicas, que dice Pablo ahí, entonces, fue sabiduría, de Dios, que el mundo, no encontrará, la necesidad de la cruz, ese es el tipo, de frases, entre tantas, paradojas, que desafían, nuestra inteligencia, y que pueden, casi marear, el corazón, nos preguntamos, si puede haber un camino, ese camino, es el que he tratado, de escribir aquí, estas cuatro palabras, cada una de ellas, señalada, por una pequeña cruz, estas cuatro palabras, no retratan, el misterio, de la cruz, pero si retratan, la experiencia, de la cruz, el conocimiento, empieza por la experiencia, entonces, pues, la experiencia, de la cruz, será la que nos va a llevar, a la ciencia, de la cruz, y por eso, nos preguntamos, bueno, y uno, ¿cómo experimenta, la cruz? y la respuesta, es que uno, experimenta la cruz, en lo inevitable, lo contradictorio, lo doloroso, y lo adverso, estas cuatro palabras, nos sirven, entonces, de referencia, y nos sirven, un poco, como de mapa, para nuestro recorrido, la ciencia, de la cruz, cada una, de esas palabras, para una, de estas sesiones, es decir, que además, de esta introducción, vamos a comentar, ahora algo, sobre lo inevitable, y luego, nuestra siguiente sesión, será sobre lo contradictorio, lo doloroso, y lo adverso, lo inevitable, es uno, de los varios nombres, que podemos dar, a la experiencia, de tener un límite, digamos, que, lo inevitable, es lo que escapa, de mi control, aquí también, podríamos poner, otras palabras, en vez de inevitable, podríamos decir, lo independiente, independiente, de mí, lo incontrolable, lo que yo no puedo, controlar, la primera, y más elemental, experiencia, de la cruz, está, en el límite, que me revela, la vida, sobre aquello, que yo realmente, puedo, podemos decir, que aquí, lo que aparece, es la diferencia, entre lo que quiero, y lo que puedo, esa diferencia, es la primera, catequesis, que nos da la vida, no todo, lo que quiero, lo puedo, ya desde bebés, antes, de poder elaborar, cualquier pensamiento, articulado, ya tenemos, ya tenemos, esta experiencia, no todo, lo que quiero, lo puedo, y esa, experiencia, ¿qué es, lo que nos enseña? pues, nos enseña, nuestra condición, de criaturas, porque, porque resulta, que, si miramos, el misterio, de Dios, una, de las, características, de Dios, es que, todo lo que quiere, lo puede, de hecho, esa podría ser, una definición, de Dios, y la, pretensión, de divinidad, el, endiosamiento, del ser humano, que, por supuesto, esa, por supuesto, esa expresión, de soberbia, en nosotros, es el, pretender, que todo lo que yo quiera, se haga, por la misma época, en que vivió, Edith Stein, nació ella, como lo recuerda, esta imagen, en 1891, pues, por esa misma época, mientras ella, estaba, en el, el alba, de su vida, pues, llegaba el ocaso, de otro ateo, Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, y este otro filósofo, paradójicamente, lo que viene a proponer, es la llegada, del super hombre, y el super hombre, de Nietzsche, es aquel, que rompe, la dicotomía, entre querer y poder, es decir, el super hombre, de Nietzsche, es aquel, que por decirlo, de una manera gráfica, se deja llevar, por aquello que quiere, y en el torrente, incontenible, de su voluntad, logra, eso mismo que quiere, es decir, para Nietzsche, la muerte de Dios, significa, el endiosamiento, la llegada, del carácter divino, al hombre, por eso, no es poco, lo que se aprende aquí, lo inevitable, me devuelve, a la primera verdad, y la primera verdad es, soy criatura, y no creador, la primera verdad es, tengo un límite, en mi ser, un modo interesante, de leer, el siglo XX, es, recorrer, pensadores, que parecen, sacudirse, con rebeldía, con ira, frente a ese hecho, para inaugurar, el siglo XX, Nietzsche, anunciando, al super hombre, pero luego, vamos a encontrar, a Freud, que quiere, encontrar, que quiere, descifrar, en la mente humana, la capacidad, de restaurarse, a sí misma, es decir, el psicoanálisis, de Freud, Sigmund Freud, es, el gran esfuerzo, el, demencial esfuerzo, del ser humano, para decir, yo, me sano, a mí mismo, yo puedo, atero, unos años después, tendrá su, era, o tendrá, su momento estelar, otro atero, Jean-Paul Sartre, y, ¿qué es lo que va a decir, Sartre? No hay naturaleza humana, no hay esencia, si por esencia encontramos, si por esencia entendemos, el conjunto de características, definitivas, y propias del ser humano, eso no existe, lo que hay es la existencia, tú existes, y al existir, haces tu esencia, fíjate la rebeldía, contra la condición de criatura, yo no tengo límites, me lanzo, me lanzo a vivir, y en lo que hago, eso soy, mi esencia la hago yo, yo me hago a mí mismo, entonces fíjate Freud, que quiere, reventar la represa, para que fluya, el torrente de la vida, de modo que, el super hombre, al actuar, une, querer y poder, Freud, que, deposita toda su confianza, en la capacidad, del lobo sumano, la capacidad, de la palabra humana, el escrutar, el descifrar, hasta los signos, más tenues, de nuestro mundo interior, para lograr, una restauración, yo puedo lograrlo, y por último, Sartre, pues nosotros, no somos, sino que existimos, y al correr, hacemos un camino, y al existir, construimos una esencia, frente a todo ese pensamiento, la orden del Carmelo, verdaderamente tiene mucho que dar, gracias a Dios, porque prácticamente, contemporánea de Nietzsche, tenemos a Teresa, del niño Jesús, que es, el extremo opuesto, si Nietzsche, lo que quiere, es soltar al ser humano, de toda referencia, incluso, de la referencia, de su prójimo, para que cada uno, sencillamente, se, desboque, a donde le lleve, el torrente, de su propia vitalidad, Teresa, del niño Jesús, siente que, la perfecta realización, de la humanidad, se alcanza, cuando se, agarra, la mano de Dios, con la confianza, con el abandono, con la ternura, tres palabras repugnantes, para Nietzsche, y luego, tenemos, a Teresa Benedicta, proclamando, el misterio, de la cruz, y luego, tenemos a Isabel, de la Trinidad, volviendo, a definir, al hombre, desde Dios, o sea, que, yo, pienso, que estas, grandes, mujeres, grandes, porque Dios, fue grande, en ellas, están, mostrando, una respuesta, a esa, arrogancia, infinita, a esa, arrogancia, sin límites, llegar a lo inevitable, es entonces, acoger y aceptar, no solo que yo soy, sino acoger y aceptar, como soy, entonces, mi historia, la acogida, de mi historia, esa, es, esa, es, la primera escala, el primer escalón, en la escalera, de la cruz, aceptar, que no tengo, toda la inteligencia, alguna tendré, no tengo toda la belleza, no tengo toda la vitalidad, no se me ocurren, todas las ideas buenas, hay que darle permiso a Dios, para que también, se le ocurran ideas a otros, no todas las ideas, me llegan a mí, no, no todas, esa conciencia, es el primer paso, hacia la cruz, para recibir una voluntad distinta, de mi voluntad, cuando el bebé, aprende, que no puede comer, todo lo que quiere, ni sólo lo que quiere, ni cuando quiere, que no es buena idea, orinarse en todas partes, hay un lugar, donde orina, y hay un tiempo, para orinar, no se duerme, en todas partes, hay un lugar, para dormir, y hay un tiempo, para dormir, esos aprendizajes, que parecen mínimos, en realidad, lo que están diciendo es, no eres Dios, no eres Dios, no eres Dios, hay otra voluntad, que llega a tu vida, que marca tu vida, y que es buena, e importante para tu vida, aunque parezca, la cosa más elemental, del mundo, ahí ya está, la ciencia de la cruz, que si uno, permaneciera así, recibiría la bendición, de aquel versículo, del evangelio, si no volvéis, a ser como niños, no entraréis, al reino de los cielos, y una de las docenas, de interpretaciones, que tiene esa frase, de Jesús, es esta, volver a ser como niño, es volver a aprender, que las cosas no son, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, con quien yo quiero, volver a ser como niño, es aprender a recibir, una voluntad diferente, volver a ser como niño, desde este ángulo, incluye, hasta lo más profundo, en nuestra intimidad, pues los que estamos aquí, todos adultos, pero, pues tenemos parientes, que han tenido, que tienen sus niños, y siempre impresiona, la manera como el niño, está así, entregado, abandonado, ver, ver por ejemplo, al niño, cuando lo visten, o al bebé, cuando lo visten, pues él no escoge, no escoge su vestido, la misma intimidad, de su cuerpecito, está ahí, a la vista, y, y al arbitrio, y al cuidado de otros, entonces, otros son los que, le asean, y le cambian, si uno pudiera vivir, así, si uno pudiera reconocer, que detrás, de todas esas voluntades, en la medida, en que son voluntades, bondadosas, como seguramente, fueron las de nuestros padres, y parientes cercanos, si uno pudiera reconocer, que detrás de eso, ya estaba papá Dios, para luego, vivir siempre así, pues eso es Jesús, eso es Jesús, es uno que vivió así, vivió así, en el Padre, para nosotros, el tema, de que, nos laven, nos hacen, y nos vuelvan a poner el pañal, pues no es tan fácil, y si a uno le llega, a tocar eso, pues seguramente, no es fácil, pero en lo inevitable, ya hay una revelación, de papá Dios, aprendo que soy criatura, aprendo que existen, otras voluntades, aprendo que esas otras, voluntades me hacen bien, y aprendo que detrás, de esas otras voluntades, está la voluntad, de aquel, que es mi bien, mi Padre del Cielo, esos son los elementos, de la cruz, yo estoy bastante convencido, que sin este primero, todos los demás, no se entienden, hay que empezar por aquí, por la acogida, del propio ser, a ver cuantas cosas, nosotros rechazamos, de nosotros mismos, rechazamos, de nuestra familia, yo he conocido personas, de 60 y de 70 años, personas que hace mucho tiempo, perdieron a su papá, o sea ya murió, y todavía siguen discutiendo, con el papá, mi papá no ha debido, hacer eso, tu papá, se murió hace mucho tiempo, ya sacamos los huesos, ya no quedan sino cenizas, y tú sigues discutiendo, con las cenizas, no han venido, usted no ha venido, hacer eso, en el fondo, esa discusión, prolongada, por años y años, es esto, es no aceptar, lo que viene, como un hecho, como un dato, es inevitable, yo no puedo cambiar, a mi papá, yo no puedo cambiar, el pasado, yo no puedo cambiar, que eso ha tenido, un impacto en mi vida, entonces, el rechazo a la familia, el rechazo a un aspecto, del propio temperamento, el rechazo a un aspecto, de la propia salud, hay personas, que rechazan su sexo, han debido ser mujer, yo he debido ser hombre, o que aburrido, o que perezoso, o que feo, ser mujer, aunque no necesariamente, quieran ser hombres, o lo contrario, hay personas, que rechazan, yo conozco ese caso, incluso en mi familia, yo por qué nací en Colombia, yo no he debido nacer en Colombia, he debido nacer, no sé, Suecia, en Alemania, en Japón, alguna cosa, rechazo al origen, ese rechazo, ya es rechazo, al querer, providente de Dios, y ese rechazo, ya es rechazo, a la cruz, porque además, hay otra cosa, la verdadera razón, por la que va a llegar, cruz a nuestra vida, es porque somos criaturas, precisamente, porque tengo un cuerpo, por eso mi cuerpo, se puede enfermar, si yo tuviera, otra constitución, pues no me molestaría, ni el frío, ni el calor, ni la humedad, ni la sequedad, aquí tenemos esta reja, que ahora no sé, qué material es, esto parece metal, o es madera, metal, miedo, pues, pienso que, en años, que tenga esa reja, no se habrá quejado nunca, no lo sufre, no le afecta, si le afecta, no le importa, no lo sabe, es mi naturaleza, la que produce dolor, es mi naturaleza, la que me hace sufrir, contradicción, es mi naturaleza, la que me hace percibir, adversidad, es decir, todo empieza, en mi propio ser, todo empieza, en lo que ya soy, ahí empieza todo, es muy interesante, ubicar en el Evangelio, unas cuantas frases, que nos da Cristo, que van en esta línea, no puedes hacer blanco, ni negro, uno solo de tus cabellos, qué interesante esa frase, leída dentro de este contexto, a ver cuándo vas a asumir tu límite, no puedes aumentar un codo a tu estatura, dice Cristo, no, hay una frase misteriosa, del Señor, pobres tendréis siempre con vosotros, esa frase tiene una interpretación, negativa y una positiva, la negativa, casi parece una invitación, a la resignación, pero incluso en ese sentido, como que sirve para el propósito, que venimos tratando, porque también está diciendo, mira, jamás vas a tener el gobierno perfecto, quéjate todo lo que puedas, de la Cristina, si ese es tu gusto, si esa es tu tendencia, y quejarte, y mostrar tu desacuerdo, bueno, quéjate, quéjate, pero, ten presente, que no vas a encontrar, el gobierno perfecto, no vas a encontrar, la superiora perfecta, no vas a encontrar, las compañeras perfectas, las hermanas perfectas, además, créeme, que sería bastante difícil, vivir con las hermanas perfectas, que Dios lo libre a uno, de caer en un monasterio, donde todos son perfectos, yo creo que sería algo, bastante, bastante difícil, pero esa frase de Cristo, también tiene una interpretación positiva, puesto que la pobreza, es una de las varias puertas, que abre, la gracia del evangelio, el siempre tener pobres, también significa, siempre hay un espacio, para que despunte la gracia, y para que se anuncie el evangelio, entonces, tarea, por favor, de aquí a la tarde, cada una se acepta a sí misma, para la próxima sesión, hay que llegar, aceptadas, ya me acepté, ya se cumplió, esa primera fase, logrado eso, y ya acepté, que estoy aquí, no en otra parte, pero uno no acepta, tampoco eso, como dice, aquella frase, que me parece, que lo original es en inglés, siempre se ve, más verde, el pasto del otro campo, es que, si yo estuviera, en ese otro monasterio, ahí si sería, ahí si sería yo, pero como estoy aquí, entonces, pues no se puede, si yo hubiera, ahí si sería yo, esa si sería yo, pero, pues, no me han dejado, no me han dejado, si yo hubiera nacido, como me decía, una amiga española, yo he debido, nacer en otro siglo, no va a ser tan fácil, que reparemos eso, no va a ser tan fácil, cuando se empieza, por este reconocimiento, que no es reconocimiento, pasivo simplemente, sino que es, tomar el piso, es asumir tu realidad, o sea, asumir lo que eres, no es solamente asumir lo que no puedes, sino descubrir lo que sí vas a poder, en ese descubrimiento, ahí empieza el camino, el camino de la cruz, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como el Ejecutivo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sip, vamos, 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 Gracias.